Todo aquel que tenga familia, que tenga hijos, tiene que sentir preocupación por esta información. Está circulando en las redes sociales que el PAN va a aumentar a 7 pesos la unidad a partir del lunes 8 de febrero. El PAN estaría subiendo de precio a partir del lunes 8 de febrero. Esto está circulando en las redes sociales. Los panaderos anuncian un aumento oficial del PAN a partir del lunes 8 de febrero. 7 pesos la unidad. Una situación preocupante, grave, que realmente nos pone a nosotros a pensar y nos preocupa. Estamos hablando de un producto de consumo masivo. El PAN es un producto de consumo masivo, así como el pollo, los plátanos, el arroz, los huevos, la carne. Bueno, un producto de consumo masivo. Y el jefe de estado, el presidente Luis Abinader, que ha dado señales de que tiene buenas intenciones y que él efectivamente quiere hacer un cambio, no puede dejar que esta situación se le salga de las manos. Esto podría salirse de control. En estos últimos días, los productos de la canasta básica familiar están aumentando de forma desproporcionada. Y eso es altamente peligroso, porque estamos ante una gestión gubernamental que no tiene ni seis meses. Entonces, el gobierno tiene que empantalonarse, tiene que hacer lo que tenga que hacer para controlar estos aumentos. El gobierno debe hacer lo que tenga que hacer, porque aquí, sin exagerar, podría darse hasta un estallido social. La gente, el pueblo dominicano tiene confianza en el nuevo gobierno, cree en el presidente, y eso lo demuestra la alta valoración que tiene en las mediciones. Que el presidente Luis Abinader tiene en las encuestas, pero el presidente no puede confiarse. Y tiene desde ya que hacer lo que tenga que hacer, porque esto podría salirse de control. Un pan, la unidad, siete pesos. Y a esto se le suma la carne de cerdo, que también va a aumentar, ya ha subido y va a aumentar más, la carne de res, el arroz, el aceite, los productos de la canasta básica familiar, los materiales de construcción que también están subiendo de manera desproporcionada. Podríamos retroceder en el tiempo y materializarse en el país lo que se vivió en 1984. Todos ustedes recuerdan lo que pasó en el gobierno de Salvador Oro Blanco. Esta situación es preocupante. Y hay que tomar el toro por los cuernos, asumir, implementar políticas realmente efectivas que mitiguen los productos de la canasta básica familiar. Eso del pan es una locura. Y no puede ser. Y yo les pregunto a ustedes. Vamos a lo racional. Vamos a lo racional, amigas y amigos, al lado. Vamos a lo racional. Quiero interactuar con ustedes. Los culpables de que los productos de la canasta básica familiar estén aumentando de precio son los peleístas, el gobierno del expresidente Danilo Medina, el mal manejo de la economía, la pandemia, o es culpa del gobierno actual. ¿Quién es el culpable de que los productos de primera necesidad estén subiendo de precio? ¿Quién es el culpable? Y toco el tema porque he visto mucha gente en las redes sociales diciendo que el culpable es el presidente Danilo Medina por el mal manejo que tuvo en la economía, por los errores que se cometieron, otros le achacan la situación a la pandemia, estamos inmersos en una pandemia, y otros le atribuyen el alza de los productos al gobierno actual. ¿Quién es el culpable de que los precios estén como estén? ¿El presidente que pasó? ¿El presidente actual? ¿La pandemia o una mezcla? Porque de verdad que la situación se está sintiendo la situación se siente y todo aquel que consume todo aquel que visite el supermercado que tiene familia siente siente como por ejemplo están sintiendo acá en San Francisco de Macorís los panaderos ellos pegan y están con el grito al cielo por el costo de los insumos escuchemos escuchemos son los precios de los panes han subido han bajado la harina cómo está el precio bueno qué te puedo decir nosotros en diciembre tuvimos un incremento del precio de la harina de casi 200 pesos y el precio del pan se mantiene igual de hecho no es de ahora hace mucho que nosotros no vienen incrementando el precio de la materia prima y el pan desde que yo tengo uso de razón viene el mismo precio el gas para nadie es un secreto que sube todos los piernas y la semana que se mantiene igual el precio nos afecta porque estamos hablando de un galón de 100 y pico de pesos y el pan se mantiene igual en diciembre el saco de harina le subieron casi 200 pesos imagínate que yo compro 100 sacos de harina tuve un incremento de más de 15 mil pesos solo de la harina entonces el azúcar el saco le subieron me costaba 2 mil 580 y está 2 mil 850 y el precio del pan igual pues el sábado pasado vino mi vendedora a decirme que a partir de este lunes la harina viene con 150 más o sea ahora yo voy a tener un incremento de 15 mil pesos por encima de más de 15 mil que tuve en diciembre y el precio del pan igual el azúcar igual la funda el millar hay millares que a nosotros nos subieron más de 200 pesos y yo uso toda la panadería casi usamos varios números de funda depende del tipo de pan como ven ahí y hay fundas que tienen 200 pesos por encima o sea prácticamente es todo el curato ya el vendedor me dijo que viene como 10 pesos más caro que aunque se vea poco en cada faldo son 10 pesos a nosotros lo único que nos ha subido es el agua yo compré el agua en una planta de aquí cerca la macorizana pero después nosotros no han subido toda la materia prima todo 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 y el pan sigue al mismo precio yo decía que ellos esperaban que la asociación de panaderos se reunieran porque ya nosotros llegamos a un punto donde el negocio es insostenible un local caro sacaron un sentido por la producción que ha bajado entonces tampoco se está vendiendo mucho el pan nosotros siempre en la mañana tenemos el despacho prácticamente sin mercancía y como puede ver en la mañana aquí está casi toda la producción de ayer pero mensual nosotros tenemos gastos fijos las rentas yo pago 16 mil pesos de renta empleados seguros médicos son tantos gastos y el pan tiene el mismo precio ¿cuál es su nombre? ¿su nombre? Javi Gil Martínez se ha mantenido no ha subido nada nosotros los ganaderos que estamos perdiendo porque no subió el gas no subió la manteca vegetal subió la levadura subió el purato todo ha subido el pan tiene que tomar hay que tomar una medida con el precio ¿cuántas? ¿cuántas? las autoridades sobre este aumento bueno no han dicho hasta nada yo voy a ver la noticia ahora no no han dicho nada nada y se han quedado como como es que no fuera nada ¿cómo nombre se yo? mi nombre Margarito Peral ahora mismo los los empresarios de los pequeños comerciantes de la harina en en este caso los panaderos los que producimos el pan estamos atravesando por una crisis muy fuerte porque el gas ha subido en un 50% la harina ha subido un 40% y los demás insumos han subido entre un 40% y un 50% y estamos atravesando por una situación bien difícil creo que si el gobierno no hace algo para socorrernos muchos vamos a desaparecer ¿y el pan sigue la venta igual? no, la venta se ha diminuido un poco y los negocios están un poquito estancados y el asunto es que él no está corriendo como estaba corriendo en tiempo atrás ¿y la harina cómo ha estado el precio? bueno, la harina está entre entre 1.900 y 2.000 pesos la mayoría de la harina ¿cuál es su nombre? Felipe la queja y la información los panaderos con el grito al cielo ojalá que este anuncio que vemos en las redes sociales no sea más que sensacionalismo pero el aumento de los insumos se ha disparado el precio de la harina se ha disparado y por ello es que y por eso es que los panaderos están hablando de aumentos están hablando de aumentos inicialmente si no entendí mal la primera que habló de habló de que la unidad pudiera ponerse a 10 pesos que es una locura definitivamente una locura bueno tenemos una una intervención vamos a tomarla buenas noches ¿quién nos habla de dónde? si te hablo a Edward aquí de 2020 adelante Edward buenas noches mire estábamos en una situación cuando el PLD yo no soy PLDista pero estaba la pandemia el pan no estaba tan caro usted sabe a quién yo le he hecho la culpa a Ito Bisono el industrico me se busqué y prometió una cosa y no ha cumplido o sea tú entiendes que el culpable de que los productos hayan están aumentando tiene la culpa a Ito Bisono bueno los combustibles en el traslado influyen es cierto podría tiene sentido tiene razón de ser él le atribuye entonces él le atribuye el aumento de los productos a esta gestión dice el amigo televidente que nos llamó desde Pimentel la gente puede seguir interactuando con nosotros llamarnos a la línea de estudio al 809-725-0707 también enviarme textos de whatsapp y llamarme al número al número que está en pantalla a mi número personal y también interactuar con nosotros y decir lo que siente el aumento de los productos quien es el culpable el gobierno anterior el gobierno actual o la pandemia amigas y amigos el coronavirus de una u otra forma